empezamos villarrobledo saliendo de aquí ya hemos cargado agua en los bidones y ahora villarrobledo san clemente y acabaremos en las pedroñeras son a las 9 45 y calculo que a las 2 ya estaré por allí la verdad que un fresquito muy apetecible a esta hora de la mañana por aquí creo que voy a disfrutar mucho de esta ruta mira qué maravilla visto cómo están los viñedos tenemos uva negra en tres semanitas están ya haciendo la vendimia me recuerda mucho a mi infancia no si tú has vendimiado alguna vez yo he vendimiado muchos años aunque tan solo durante un día porque teníamos un par de viñas que todavía tenemos cerquita de requena mi padre era de allí mis abuelos también mi familia paterna toda allí en campo artis y pues un día al año y vamos a hacer la vendimia y caramba que maravilla poder ver la uva así de cerca de pequeño tengo que confesar que lo sufría bastante porque era como muy incómodo ese día había que trabajar mucho sin embargo ahora que ya han pasado algunas décadas lo veo uno desde la distancia y dice qué maravilla no la tierra lo que nos da que uva tan buena pronto acabo de de salir prácticamente pero como a mediodía tenga cerca viñedos como estos te aseguro que más de un racimo me meto a la boca te pones a pedalear y lo curioso y lo bonito es que al poco tiempo empiezas a tener una experiencia prácticamente meditativa silencio interior te invita a recogerte pero sin embargo te cuesta a mí por lo menos me cuesta bastante porque muchas veces estoy como hacia afuera y que hay que hacer en todas las tareas pendientes cuando te quedas contigo mismo hay resistencia yo creo que la resistencia al silencio es la resistencia a la vida por eso nos cuesta tanto estar en silencio también estar solos meditar y actividades de este tipo sin embargo como no se puede uno resistir a la vida tiene que afrontar el silencio porque si no la vida no llega no va a llegar bueno vamos a continuar vamos a continuar para adentro yo a la hora de eso aparte de varitas y todo eso nada mejor con los granos de un bar que ya está para coger que pone hasta por eso qué maravilla el lugar es ahí por la mancha cantidad de pasado y de cultura tenemos aquí madre mía qué maravilla castillo de santiago de la torre bueno ya estamos por aquí las pedroñeras ahora toca descansar unos según veo aquí dos horas 55 de ruta 61 kilómetros finalmente y bueno con ganas también de descansar y tomar una pausa porque no ha sido fácil ha habido bastante viento al final así que ahora vamos a ver si conseguimos reposar un poquito comer bien recorrer fuerzas que tenemos uno de esos días largos mañana y 100 kilómetros seguro por delante así que vamos a ver cómo lo gestionamos y y y y y y y